Por favor, ok, vámonos con esto de Cimarron Norteño, con el tema Te Amo, Te Amo ¡Achacacacay! ¡Échale, Cimarron Norteño! ¡Súbele! Yo quiero despertarte siempre con suaves carizas Yo quiero ser algo importante, mi amor, en tu vida Tirarte el desayuno a diario en la cama Y hacerte cositas todas las mañanas Te juro que no me arrepiento de estar a tu lado Haberte conocido es lo mejor que a mí me ha pasado Sinceramente y con mi corazón te digo Te amo y te amo Eres mi motivo Y te amo y te amo Y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Me gusta tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo No puedo evitar, no puedo evitar Que me den tantas ganas De darte vestido Y hacerte tu amor Toda la semana Te juro que no me arrepiento de estar a tu lado Haberte conocido es lo mejor que a mí me ha pasado Sinceramente y con mi corazón te digo Sinceramente y con mi corazón te digo Te amo y te amo Y te amo y te amo Y quisiera gritar Y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Me gusta tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo No puedo evitar, no puedo evitar Que me den tantas ganas De darte besitos y hacerte el amor Toda la semana Toda la semana